Yo soy Cecilia Dime lo que quieras Con tu indiferencia Me dijo que Vida ¿Qué quieres, mi vida? Pero calladito Que te la daré Dame solo un poco Nada más que un poco De ese amor que esconde Y serás mi bien Vida Calladito Y serás mi bien Pero calladito Y serás mi bien Cecilia Buenas noches Tienes una tremenda voz Pero te vuelvo a ubicar en la propuesta Tú vienes a rendir un homenaje No una parodia de Cecilia Y por buscar esa similitud Perdiste la letra y perdiste la escena Concéntrate Los nervios, sí Sí, concéntrate en lo que estás haciendo Porque tienes una voz maravillosa Para interpretar a la ídola de la juventud De hace ya varios años Incomparable A trabajar A trabajar, a trabajar, a trabajar Solamente trabajar A la academia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!